Vamos a un animal parado allá, se levanta, tratan de acomodarlo, se dio la salida de pareja rápidamente por fuera, Belayo se fue a la punta, Torronte se le acomoda a segundo, en el tercero va quedando Tarachi Bosa afuera, viene pasando el tordillo claro y cristalino por la parte interior, Capo Verano, en el último va quedando Kentucky Baya, falta mil metros, Belayo una cabeza afuera, claro y cristalino lo presiona en el tercero a medio cuerpo, va quedando Capo Verano en el cuarto lugar, a unos tres cuerpos y medio, va quedando el número dos Torronte, 23 primer cuarto de milla, Belayo medio cuerpo, claro y cristalino está segundo, en el tercero a cuerpo y medio está acá, el ejemplar número uno, el ejemplar Capo Verano adentro, Belayo una cabeza, claro y cristalino lo busca en el tercero, Run Run Money, en el cuarto va quedando Torronte, 46, 2, Belayo por dentro, afuera claro y cristalino, en el tercero, Run Run Money, estamos viendo, en el cuarto lugar va quedando Torronte, entran en la recta final, Belayo adentro en el centro, está claro y cristalino y afuera, Run Run Money, cuando entran en la recta final, adelante se va siempre, por una cabeza claro y cristalino, en el segundo está Run Run Money, por la parte de afuera, claro y cristalino mantiene cuerpo y medio, en el segundo por fuera, Run Run Money lo viene a buscar, claro y cristalino por delante, Run Run Money lo busca, claro y cristalino se defiende, para la parte de afuera, Run Money lo va buscando, Run Run Money es ganadora, claro y cristalino llega segundo, después Torronte más atrás, llega el ejemplar Tadashi Bosa, con Belayo en el último lugar, llega el ejemplar número ocho, Kentucky Baja.